Y aquí tenemos SoundMax, que es una tecnología que te hace los graves, muy graves. El Buffer, ¿sabes por qué se llama Buffer? ¿Por qué se llama Buffer? Es Buff de perro. Ah, mirá. Y tiene Twitters, que es el agudo, muy buenos. Así que bueno, es divertido el equipo DJ Flipp Machine. Yo creo que necesitamos, ¿eh? Necesitamos hacer equipo. Y vamos a subir. Terminamos, vamos a ir a los 300 watts. Y ahora vamos con videojuegos. Fuerte, ¿eh? No puedo evitar decir esto, pero se acuerdan del programa algunos, ¿no? O sus padres, de Berú o Carámbula, cuando decía, los sueños, sueños son, pero aquí se hace en realidad. Bueno, a eso me hace acordar la red Possible.com, una red creada por argentinos que vivían en Estados Unidos. Y que ha dado bastante de qué hablar desde que ha sido lanzada en el país, porque generó ruido, por ejemplo, con un fanático de Estudiantes de la Plata que pudo cumplir su sueño. Y para eso estamos con uno de sus fundadores, el CEO Martín Parlato. Bienvenido a Guiki, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarnos. No, un placer. Contanos, ¿cuál es la diferencia entre Possible.com y una red de financiamiento colectivo que es como la nueva moda? Bueno, en primer lugar, Possible es una red social y no una red de financiamiento colectivo. Y está apoyada en cuatro fenómenos muy importantes que están sucediendo hoy en el mundo, que tiene que ver con el crecimiento de las redes sociales, la tendencia global hacia la filantropía, el incremento de la responsabilidad social empresaria y también el crowdfunding y el crowdsourcing. O sea, es una red social donde podemos pedir plata para un proyecto, podemos pedir contactos para un sueño como una cadena de favores y otro tipo de cosas. Contanos, desde que salió en Argentina, ¿cuáles fueron los pedidos que tuvieron? Bueno, en Possible básicamente lo que hacen los usuarios es crear una cuenta y a partir de allí empiezan a expresar sus sueños. Sueños hacia atrás que hayan realizado en su vida, como también nuevos sueños que tienen por cumplir. Y expresan a través de fotos, videos y el tipo de ayudas que están necesitando, que es lo que necesitan para hacerlo realidad. Y son los propios usuarios quienes se ponen a trabajar en conjunto con otras personas y con otras fundaciones y ONGs y empresas para hacerlo realidad. ¿Y qué es lo que ofrecen? Todo tipo de contactos, todo tipo de sueños. Tenemos 18 categorías muy variadas, entre las cuales tienes impacto social, salud, deportes, educación, viajes, celebrities. Y por ejemplo, ¿qué obtienen a cambio? Porque en una red de financiamiento podés ser coproductor de la película de Alfredo Casero en el caso de Ideame. O podés tener una caja de zapatos en el caso de una empresa o un microemprendimiento. ¿Aquí qué obtiene a cambio el que genera un contacto? Bueno, el que genera un contacto logra mayor visibilidad dentro del sitio, con lo cual está participando del sueño de otro. Y nosotros estamos convencidos que cuanto más das, más vuelve hacia vos de manera positiva. Y la mayor satisfacción de estar teniendo éxito como persona, de ayudar a otra persona a alcanzar el éxito. ¿Y todos los sueños o todos los pedidos salen a la luz? ¿No es que tienen que ser aprobados previamente? Sí, todos los pedidos. En realidad no son pedidos, sino que más bien son perfiles dentro de una red social. Por eso de vuelta la diferencia con respecto a las plataformas de crowdfunding, en donde sí son pedidos concretamente. Possible además es la primera red social que tiene botones específicos de ayudas para que la gente pueda colaborar entre sí. Y por otro lado es la única red que no tiene ningún tipo de comisión por sobre una donación. ¿Y ustedes con qué ganan plata? Nosotros trabajamos con el mundo empresario en un modelo B2B de advertising. Pero eso en castellano. En castellano básicamente son perfiles de compañías con distinto tipo de funcionalidades y distinto tipo de upgrades, en los cuales las compañías contratan con nosotros esos planes y empiezan a difundir sus planes de responsabilidad social, empiezan a interactuar con la comunidad para también cumplir sus sueños. Y bueno, y yendo a los ejemplos, contanos por ejemplo el caso este del hincha de Estudiantes de La Plata. Bueno, ese era el caso de una persona de acá de Buenos Aires, que tenía el sueño de conocer al plantel de Estudiantes de La Plata y visitar el estadio porque él recordaba esos viejos partidos de Supercopa con su abuelo y su padre que ya no los tiene. Y Estudiantes, el club de estudiantes que ya tiene un perfil dentro de la red, se comunicó con él, la gente de la comisión, y pudieron hacer ese sueño realidad, de llevarlo, de conocer a Juan Sebastián Verón, de participar del partido y demás. ¿Y algún otro caso que esté ahora en el tintero o que haya sido un éxito? Bueno, lo más relevante que ha pasado en estos últimos días fue que Javier Mascherano, el jugador del Barcelona y de la selección argentina, ganó el torneo con el Barcelona de la Liga Española y subió su sueño a Possible para contárselo a toda su comunidad. O sea, su sueño que ha sido realidad lo compartió en la comunidad. Exactamente. Bien, ¿y qué les dirías entonces a los seguidores de Geeky qué es lo que pueden hacer con Possible? Si se quieren comprar algo, ¿qué tipo? ¿Para qué abran la mente? Bueno, lo más importante es que pueden soñar a través de una red social y que hoy tienen la posibilidad de tener una red social que no solamente significa compartir contenido, sino que además nos podemos tocar las vidas mutuamente y ayudarnos entre nosotros a alcanzar nuestras metas. Exactamente, sí. Empezar con un proyecto, desde poder realizar un viaje soñado, desde poder conocer un personaje famoso o también desarrollar un proyecto de impacto social o de educación. ¿Y cómo surge la idea de Possible? Nació como un sueño, nació como el sueño de ver dentro del mundo de las redes sociales un uso un poco más altruista y un uso un poco más colaborativo y no tan individualista de las redes, en donde el centro de la escena no fuera estar pendiente de la vida de los demás, sino más bien hacer foco hacia adentro y pensar cuáles son tus metas importantes en la vida y perseguirlas. Y aprovechar la potencialidad que tiene Internet, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, estoy pensando cuál es mi sueño, lo voy a pensar, voy a tratar de que no sea tan material y después voy a ingresar a Possible.com, es la dirección. Exactamente, Possible.com como posible sin la E final. Bien, y después te cuento si tuve suerte. Dale, cómo no. Bueno, muchas gracias Martín. A ustedes. Y aquí estamos con las Lady Balls. Miren, ven lo que yo tengo en la mano, es mi tablet, que le puse esta innovación Made in Argentina. Me decían que eran unas boleadoras. Bueno, parecen, parecen también el tic-tac ese, pero no, ahora les voy a mostrar. ¿De qué se trata? Se trata de un resguardo de seguridad, un invento argentino de dos innovadores que se les ocurrió con este problema de que la tablet se cae al piso o se le cae un vaso de agua. Bueno, ponerle esta especie de protector. ¿Qué sucede? La protegemos no solamente de golpes, con los chicos, ahí está, de golpes, sino que si se cae líquido no ingresa a la tablet y nos permite manioblarla mucho más fácil, pero sobre todo con los chicos. Se ajusta a cualquier tamaño, aquí está el soporte, es muy simple de utilizar y es totalmente una innovación nacional. Y le preguntaba a su creador, Leandro Harari, ¿cómo se le ocurrió? Bueno, era un problema, no es que lo vio en otro lado. Y consultaron al fabricante de silicona inyectada, lo hicieron casi a mano y lo venden por su cuenta. Es muy económico y lo que más me gusta es que tuvieron una idea y la llevaron a cabo. Y se saca y la tablet o el dispositivo queda totalmente como lo teníamos antes. Es mucho más económico, ¿vieron? Lo que sale en las fundas de tablets es una fortuna. Así que también sería otro buen emprendimiento hacerlo en Argentina. Hablando de fortuna, es la que hizo el creador del bolígrafo Space Pen ya hace mucho tiempo. Hay muchos mitos acá que los vamos a desestronar mientras les muestro esta genialidad. Un gran marketing, miren la birome, viene con una cajita con la foto de los hombres en la luna porque allá por los años 60 estaban viendo qué bolígrafos llegaban los muchachos al espacio. Y el lápiz decía que podía ser muy peligroso porque se les salía la mina y podía ingresar a las vías respiratorias. He leído que eso era un mito. Y el otro mito es que dicen que los norteamericanos se gastaron millones en desarrollar esto, lo cual no es cierto, y que los rusos a cambio llevaron un lápiz, haciendo quedar como poco inteligentes a los norteamericanos. Todos mitos. Lo que es cierto es que este hombre, Paul Fisher, desarrolló este bolígrafo en los años 60, se le ofreció a la NASA que finalmente decidieron comprarla. No es tan cara, sale en Argentina, por ejemplo, la más barata, 250 pesos. ¿Y en qué consiste? En una birome que escribe en cualquier superficie, en la gravedad, porque no tiene tinta, sino que tiene gas presurizado, un cartucho presurizado que permite que no haya aire y que no haya espacio. Además, está desarrollado con una tecnología que permite escribir bajo el agua, en cualquier condición. Les voy a leer exactamente cómo está construida y además dicen que dura 100 años, que la durabilidad es eterna y que si se te acaba la podés ir a cambiar. En este caso tengo la chiquitita, hay un modelo más grande y está fabricada con una bola, lo que escribe, una bola texturizada de carbono de tuxtanceno, tiene la tapa de acero inoxinable y estas máquinas, estas piezas están maquinadas a la perfección. Por eso llegan a la luna, podés ir a cualquier lado y escribir. Además, la tinta se licúa por la acción del deslizamiento de la bola de carburo. Estuvo una obra de ingeniería, realmente invirtió mucho tiempo y se volvió multimillonario porque hoy en día, tanto los rusos como los norteamericanos, los dos le compran a Fisher Space Pen la lapicera, pero es mentira que ellos se hayan gastado fortunas en desarrollarlas. Escribe muy bien y escribe, por ejemplo, acá tengo mi blog de Fichim, que es un viejo disquete. Y escribe, por ejemplo, para arriba, podemos escribir, me siento un vendedor de bolígrafos en el colectivo. Y bajo el agua, voy a hacer algo que no es muy fino, pero yo les voy a mostrar. Ninguna birome podría resistir esto que estoy haciendo. Mojamos el papel y acá le vamos a tratar de escribir. Hola, y la birome, el bolígrafo, birome es una marca, escribe. Bueno, esto ha sido el derrape de Guiki del día de hoy y ahora sí viene Sebastián Dinardo con lo que quedó del lanzamiento de Electronic Arts. ¡Gracias! ¡Gracias!